Me dirigía hacia donde vive mi novia, un grupo de policía me atacaron. Según ellos con el objetivo de sacar mi información o pertenecía a una pandilla. Cuando la mamá sienta mis zapatos me empezó a apretar así el cuello hasta que me quedé yo sin respiración. Gracias por ver el video.